6.5 Bien, señores, antes de continuar con los comentarios, vamos a ver si podemos hacer contacto con el congresista Adriano Espaillat. Allá está el congresista Adriano Espaillat con nosotros, vamos a conversar con él de inmediato. Buenos días, Adriano, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están por allá? Bien, 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 congresista. Bueno, usted y un grupo de líderes han enviado una comunicación a la Junta Central Electoral pidiéndole que se permita el voto de los dominicanos en el exterior, pero esa decisión no está en manos de la Junta ni del Estado Dominicano, sino está en manos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La Junta, en el día de ayer, pues a través de la Embajada Dominicana en Washington, le está solicitando al Departamento de Estado esa posibilidad. ¿Ustedes intercederían, harían las gestiones también para tratar de que esto se logre? Adelante, congresista. Sí, fíjate, yo creo que hay una gran confusión. El Departamento de Estado no tiene jurisdicción sobre las elecciones en los diferentes estados de la nación americana. Quien tiene jurisdicción sobre eso, quien maneja las elecciones en las primarias, las elecciones, toda la armadura de una elección, son los estados. Y está regido por la ley electoral de los estados. O sea, la primaria nuestra, que fue propuesta y se movió para junio 23. O sea, nosotros tenemos elecciones aquí el 23 de junio, semana y media antes del 5 de junio. Presidenciales, incluso el gobernador había suspendido las primarias presidenciales por razón de que no hay competencia ya. Y una jueza federal analiza, analiza Torres, anuló la orden ejecutiva del gobernador y exigió de que se abrieran las elecciones también para las primarias presidenciales. Yo tengo elecciones el 23 de junio, una semana antes. Pero no solamente eso. El estado jardín vecino tiene elecciones el día 7 de julio. Maryland y Pensilvania tienen elecciones el 2 de junio. O sea que... Entonces, si es así, si es así, congresista, ¿por qué el Departamento de Estado envió una comunicación? Eso fue mal interpretado. El Departamento de Estado me dijo a mí ayer... El Departamento de Estado me dijo a mí ayer que ellos nunca, nunca dijeron que no a las elecciones dominicanas. Incluso que ellos no tienen jurisdicción sobre ese asunto. Lo que ellos dijeron fue que como estábamos en el medio de una pandemia, ellos recomendaban que se tomaran medidas sanitarias para proteger la población. Incluso... Se lo dijeron por escrito. Por escrito. Ahí está el documento que emitieron ellos, claro. Está anexado a la carta firmada por 30 oficiales electos de origen dominicano que mandamos ayer. Por eso le mandamos la carta a la Junta Central Electoral. Porque el Departamento de Estado me dijo a mí que ellos en ningún momento dijeron que no a las elecciones dominicanas aquí en los Estados Unidos. Los que dijeron fueron, como estamos en el medio de una pandemia, consulten con los Estados para que se tomen medidas sanitarias. ¿Y qué piensa el Estado sobre eso? El Estado. El Estado de Nueva York. ¿Qué ha hecho con otros países que se le ha presentado la necesidad de realizar elecciones? ¿Cuál ha sido el comportamiento? Bueno, el Estado tiene elecciones pactadas, Nueva York, para el 23 de junio. Ok, pero estamos hablando, pero estamos hablando de, estamos hablando, pero escúseme, escúseme, sería importante saber, congresista, las reglas para unas elecciones nacionales, como las que usted se ha referido, son iguales que para unas elecciones extranjeras en territorio norteamericano. El Estado de Nueva York no se involucra realmente en el método que utiliza un país extranjero, en este caso la República Dominicana, para regir sus elecciones. Por ejemplo, aquí nosotros votamos por correo y la votación también va a ser presencial, o sea, las urnas van a estar abiertas el 23 de junio. ¿En New York? No, no, espérense, espérense, discúlpenme, van a estar abiertas si la... Correcto, pero claro que sí. Porque nadie se va a... No, pero si las condiciones no lo permiten, perdóname. Si la comisión no lo permite. Claro, si viene un huracán no lo van a hacer, pero por la pandemia no van a dejar de abrirla. Correcto. Porque la pandemia va a estar... Oye, el día va a estar siempre. Lo que tú quieras decir, no importa. Adelante. Pero para concluir, para... Para contestarle a... A la pregunta. El Estado de Nueva York no establece las reglas del juego. El Estado de Nueva York lo que dice, ustedes van a tener sus elecciones de acuerdo como ustedes las rigen. Yo inicialmente estaba abogando por el voto por correo, pero allá no se aprobó. Aquí se vota por correo y se vota presencial. Los militares siempre han votado por correo. Los universitarios, antes de irse a los recintos universitarios fuera del Estado, votan por correo. Los envejecientes que tienen problemas de movilidad votan por correo. Pero las urnas también... Eso es muy atrasado. Representante, aunque no es... Hay que hacer voto electrónico. Aunque no es de su incumbencia directa, porque usted representa Nueva York y tiene, por razones obvias, una debilidad por la comunidad dominicana. Pero ¿sabe usted cuál es la situación, por ejemplo, en Florida, donde también votan dominicanos, en Puerto Rico y en otros estados de los Estados Unidos? ¿Sería el mismo procedimiento? ¿Tendría la Junta que hacer, vamos a decir, esa consulta con las autoridades locales de esos estados? Florida ya votó en plena pandemia, en marzo. Incluso la carta también está firmada por Digna Cabral, que es una concejal de la Florida. Está firmada por una representante de Puerto Rico también, que es de origen dominicano. Y también está firmada por representantes de Maryland, que votan el 2 de junio. Pensilvania y Maryland, donde hay muchos dominicanos ya, votan el 2 de junio. O sea, yo hablé con el Departamento de Estado ayer para clarificar las cosas, porque yo vi el comunicado que ellos le mandaron a todas las embajadas. No fue a la República Dominicana. Y en ese comunicado no dice que no se hagan las elecciones. Lo que dicen es que tomen las medidas necesarias y que consulten con los estados para poder establecer el sistema de votos que cualquier país sigue. Entonces, inicialmente, la opinión era como que el Departamento de Estado había dicho que no, eso no es así. El canciller ayer estuvo con nosotros, yo no estaba en el programa, pero estuvo en Sol, y decía que el Departamento de Estado le había dicho que no, que no se podían realizar las elecciones. Ese no es el caso. Si ustedes leen el comunicado, y de hecho yo llamé al Departamento de Estado ayer, y de hecho hablé con el embajador en Washington, que también comparte mi opinión. Es clarísimo que puede votarse porque no vamos a renunciar a la democracia hasta que haya venido una pandemia. Don Adriano, la comunicación que ustedes le dirigen a la Junta Central Electoral está acompañada por ese documento del Departamento de Estado. Le hago la pregunta, porque existe la posibilidad de que estemos hablando de dos documentos diferentes. No, 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 el documento está ahí, el comunicado, me gusta el puente de Brooklyn que tú tienes ahí, que es una joya arquitectónica. Así es, gracias. Sí, está ahí, el documento está ahí. Que puede ser que hayan dos, dos documentos. No, 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 existe uno, y ese fue el que ellos emitieron a raíz de la pandemia. Lo que dice es, estamos en medio de esta pandemia, por favor, consulten con los estados, tomen las medidas sanitarias. Les recomendamos el voto remoto, o sea, por correo, por una recomendación. Dice incluso, si ustedes deben de consultar con los dueños de edificios donde se dan la votación, porque es posible que haya medidas de movilidad que le impidan entrar y salir a su edificio, ustedes se deben de ajustar a todo eso. Pero en ningún momento dicen, no lo hagan. Eso es falso. Y yo creo que se levantó como una opinión de que el Departamento de Estado había dicho eso y no es así. Adrián, de todas formas se sabe. Adrián, el Estado promueve la democracia, promueve la participación. El Ejema, te digo, adelante. De todas formas se sabe que hay leyes federales y leyes estatales. La estatal es la rige a cada estado. Pero ¿hay las condiciones realmente para que los dominicanos salgan a votar siendo una nación de más muertos en todo el mundo? Bueno, nosotros tenemos, yo tengo elecciones el 23 de junio. El estado de New Jersey tiene elecciones el 7 de julio. Pensilvania y Maryland tienen elecciones el 2 de junio. Entonces, es una elección más pequeña, porque lo que se registraron fueron 60 mil votos en las elecciones dominicanas pasadas. De hecho, el Departamento de Estado nunca había emitido ninguna opinión, ni se había involucrado en ninguna elección dominicana, ni extranjera, en el pasado, que yo sepa. Pero ya hay elecciones pactadas para diferentes estados antes del 5 de julio. Y yo no veo por qué. Tiene que ser por correo. No, no, no. Las urnas van a estar abiertas. Las urnas van, para mi elección, las urnas van a estar abiertas. Señor Espaillat, y bajo qué medidas entiende usted, asumiendo que sí, que se hagan elecciones y que se convoquen a los dominicanos, qué medidas entiende usted, se deben tomar adicionales para garantizar un voto seguro por el tema sanitario, básicamente. Que se rían por el mismo código sanitario que ha establecido la Junta Central Electoral de la República Dominicana. Yo ayer caminé por mi distrito y yo vi en todos los supermercados líneas de centenares de personas ajustándose al código sanitario de distanciamiento social. Todo el mundo con su mascarilla, con su guante, a doce pies de distancia. Ahí no hay riesgo. Adriano, ¿tú entiendes entonces que pueden darse las condiciones? Sin duda. Sin duda, Ema, yo voy más allá de eso. Yo digo que si se excluyen 600 mil dominicanos, como se excluyeron en las elecciones pasadas, del año pasado, la primaria de esa vuelta, pone en tela de juicio la legitimidad de esa elección. Eso es verdad. Eso sí. Bueno, pues yo creo que tenemos ahí una posición bastante clara, puntual, precisa del congresista Adriano Espaillat. Vamos a esperar la respuesta de las autoridades dominicanas que parece que tienen una figura de eso. Adelante. Le hace el documento del Departamento de Estado que está anexado a la carta emitida por los oficiales electos. Para que ustedes vean con exactitud que en ningún momento el Departamento de Estado dice que no se den las elecciones. Da recomendaciones, pero incluso me dijeron, ese no es su papel. La ley electoral en los Estados Unidos es estatal, no es federal. Por favor enviarnos de inmediato el documento que están hechos, Adriano, para todos nosotros leerlo. Julio, sería bueno preguntarle al congresista si entiende que ya en Nueva York el tema de la pandemia comienza a aplanarse, porque estamos viendo menos defunciones que la que veíamos y menos contagios. Es decir, que si ya empezamos a ver un poquito de luz con toda esta oscuridad. Eso es correcto. Yo tengo una reunión todos los miércoles con los hospitales de mi distrito, que son seis hospitales de los más grandes del país. El Previteriano, Montesinaí, Montifiori y varios hospitales públicos. Y los números están cayendo dramáticamente. Incluso cerca de mi casa se estableció un hospital de emergencia, si provisional, de 300 camas que nunca se llegaron a utilizar. El Jacob Javos, que también se abrió con mil camas. No creo que se llegaron a usar más de 300. El buque de la Cruz Roja Comfort también no se utilizó. O sea, se preparó para la pandemia. Naturalmente ha sido fuerte todo esto, pero no llegó a donde nosotros esperábamos desafortunadamente que iba a llegar. Y estamos viendo que los números de personas hospitalizadas, muertes, personas en ventiladores, están cayendo. Eso no quiere decir que estamos fuera de esto, pero tenemos que tomar las medidas para asegurar que salgamos de esto de una manera responsable. Por esa razón, volvemos el viernes a Washington a aprobar un proyecto de ley muy importante que podría inyectar más de 2 trillones de dólares a la economía. Otro cheque de estímulos para los residentes de 1.200 dólares y 1.200 por los niños también, hasta 6.000 dólares por familia. 100.000 dólares, 100.000 millones de dólares para ayuda de alquileres, de pago de alquileres. Eso es un proyecto que yo presenté, que se va a incluir en el paquete. O sea, personas que vamos a salir de la pandemia debiendo 3 y 4 meses de renta, se necesita algún tipo de ayuda. Es un proyecto demócrata, porque hasta ahora los proyectos que hemos apoyado han sido proyectos que vienen del Senado. Nosotros ahora tomamos la iniciativa de presentar nuestra visión como mayoría en la Cámara de Representantes, nuestra visión de cómo podemos enderezar el país económicamente y de manera sanitaria también. Así que esperamos que se apruebe y que el Senado también pueda aceptar una gran mayoría de esas propuestas. Bueno, pues muchas gracias al congresista. Gracias a ustedes y que se mantengan sanos y salvos allá todos. Gracias, gracias. Gracias, congresista, gracias. Bueno, pues nos quedamos por aquí. Buenos días, José. Adelante.